¿Qué pedo vatos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi Nilsa Los Gordian, aquí nos quedamos vatos Bueno, no se fijó con la cámara, pero sí lloré Se me salieron las lágrimas No podía, güey, hola Hola, triga Triga Ay, no, qué hermoso, güey Y en el episodio pasado descubrimos cuál era la... Bueno, no el significado, sino por qué aparecieron las marcas de... Ah, aquí hay otra De por qué aparecieron las marcas extrañas que tiene en el cuerpo Yes Gracias a Trico Porque se lo comió y luego se lo escupió Ahora ya sabemos cómo sale el... Cuando acá, cuando se pone furioso el Trico cuando ve a esta madre Cuando se lo traga sale por la boca Yo pensé que por atrás, pero bueno Cada quien no Eh, ese Aquí estoy Oh, no llore, no llore No Aquí es donde me comió Tenemos que llegar ahí Allá arriba Ah, tranquila Súbeme ahí Así que para poder salir de aquí hay que llegar al nido, entonces Es lo que yo sé hasta ahorita Ahí donde se supone que Trico me iba a llevar, pero... Le cayó un rayo del cielo Y no se pudo completar la misión Y no se pudo completar la misión No sepa que... Fregados me quería a mí Y ahora le he elegido de sabe qué No sepa su puta mato Bueno, vamos a seguirle con la historia Bueno, vamos a seguirle con la historia ¿Qué onda? ¿Qué tenemos que hacer? Ok No, creo que Trico pase por ahí, ¿verdad? ¿Es como una mina o algo así? Bueno Ah, pensé que había una lanza y yo no va a... No hay nada para escalar aquí ¿Tengo que para acá? No hay nada para escalar Cerrado Ah... A ver ¡A ver! Ah... A ver, a ver A ver A ver De parecer ese es el único lugar aquí. Bueno, tenemos que seguir por no sé qué pedo. Si, por eso le estoy llamando a él. ¡Dekka! ¡Dekka! ¡Veen! ¡Ven! ¿Qué se puede? ¡Hermoso! ¡Hola! Ok. ¿Por acá? ¡Pum! Ok. Ahí está. ¡Ah! ¡Listo! No creo que Trico pueda cruzar por aquí. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Se puede? ¡Oh! Ok. ¡Ah! 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 ¿Viene? Ok. ¡Ah! 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 ¿Es parte o la cag... o que pasó? ¿La cagaste? ¿Sí, de verdad? ¿O no? Ando guachando, ¿eh? Japan Studios ¡Gracias! ¿Estás respirando? ¿Estás respirando? ¿Estás respirando? ¿Estás respirando? ¿Estás respirando? ¡Venga! 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 ¡Rompen a su madre! ¡Venga! ¡Ah! ¡Trigo! ¡Venga! 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 ¡Falta otro! ¡Venga! ¡Ahí está ya! ¡Venga la trepa! ¡Ya ha pasado! ¡Ya ha pasado! ¡Venga ya! ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Va a quitarte esto! va a agarrarme bien porque que se va a poner feo verdad ahi hay ojos corre corre no cargas No sé si este pedo está en construcción No sé, pero Oh, los ojos, güey Eh, güey, ya casi vamos a llegar Ah, no, intenté bajarme lo acá posible Me bajé por acá y se fue para allá, güey, con esa lógica, qué pedo, eh Fuck that logic, ah, ok A ver, en este, güey, eh Tengo que bajar por aquí Vamos por acá Vamos a la C Vamos a ver, ¿tengo que brinca por allá? Ok ¿Dónde está la esclera aquí? Tan cerquita y tan lejos Mirar abajo, no, mira esa copia Solo por aquí, oh no Parece, creo que sí Pero por dónde, güey Creo que tengo que ir más para allá A ver ¿Tenemos que ir para allá? O no sé No, ya sí, tenemos que ir para allá, a ver Me voy, trigo ¿Eh? ¿Qué les dije? Somos cholos aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Tengo que colgarme No, no, deja pasar esa cosa Ok Estamos A ver, a ver Ah, ok Atrás Ok, siga ahí Me tengo que asaltar Ah, supín, sí Estoy en alto A ver Dejame agarrar un poco de vuelo Ah, ahí está Ok Ok Ok, ok Ahí vi una puerta Donde te meten esas madres, lo que sea Va a ver enemigos, ¿verdad? Eh, ya la sé ¿Qué clase de tiqui tiqui maya es esto? Escaleras Allá, a ver Allá está la ¿Qué es eso? Son Son estructuras Porque Sí parecen como trico, eh Bueno, pues Bueno, pues Y fíjense que el morro Sí está muy lejos de casa, eh Así que tu barrio Pues ni peda Pues ¿Qué le haces a ser morro? ¿Qué es esto? Eso se parece Se parece al O sea, el escudo No puedo agarrar, nada Ok, llegué aquí Ahora tengo que ir con trico, ¿verdad? Sí, ahí está Ahí ya llegué aquí arriba Ahí está la puerta, eh Fuck the fuck Put a minute Estoy aquí, compadre Ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy 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 Fushi What? ¿Qué qué le haces a? ¿Qué le haces a? Marra Me puedo saltar, wey Déjame, perros Déjame, perros Alda Puta Trico Ayúdame, wey No puedo, wey Ahí vienen Me van a violar Ahí vienen los tíos No, tío No me tires la tanga Esperate No No, 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 no No, 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 no Oh Oh Voy, voy, voy Oh, morro, sube Sipa, no te muevas Ay, 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 ay Ay, la pelanca, mierda Me voy a dar Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay Trico Ay 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 Obviamente Mamá, esperame Trico Ahí voy, carnal Ahí voy, ahí voy ¡Vamos! 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 Gracias, Trico ¡Trico! ¡Vamos! 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 Digamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo sé, lo sé! Como hacemos aquí, pues ni pedo ¿Qué tranza? ¿Una puerta que es ahí? Sí, por ahí tenemos que ir ¡Maldita sea! No te agarro el morro ¡No! ¡Me pase! No tenemos que subir allá, ok ya ¡Cuidado! ¡Uy! Entonces por acá ¡Ah! ¡Más perros! ¡Ah! ¡Más perros! Ok, gente, aquí lo vamos a dejar que pinta de hoy de todas las garniñas, si les gustó pues compartir la de un peri, ya siente este gran juegazo, eh. Otra vez aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Ok, bueno, gente ya saben, piso mucho ¡Uy! ¡Suscríbete!